10 conceptos básicos de extensión o comunicación de Paulo Freire Paulo Reglus Nibs Freire fue un educador y filósofo oriundo de Brasil. Freire vivió en carne propia los estragos causados por la Gran Depresión, siendo este el tiempo que lo inspiraría más tarde a desarrollar sus tendencias educativas y su preocupación por la población pobre. Freire estudió filosofía y psicología de lenguaje en la Universidad de Recife en 1943 y posteriormente en 1944 se casó con Elsa Maya Costa de Oliveira, profesora de educación primaria. Entre los grandes logros que Freire consiguió en su gran carrera como pedagogo y educador fue el ser capaz de enseñar a leer y escribir a 300 trabajadores de plantillos de caña de azúcar en tan solo 45 días. Fue encarcelado en un golpe de estado y se exilió en Chile. Hasta el momento de su muerte en 1997, nunca dejó de estudiar nuevas perspectivas de la educación en el mundo. En 1971 publicó su obra Extensión o Comunicación, obra de la que vamos a hablar en este video. Veremos entonces 10 conceptos básicos que podemos rescatar del libro con los cuales podemos construir una parte de la esencia de lo que quería Freire, que es, si es que podemos resumirlo en una palabra, el progreso. Antes de comenzar hay que aclarar que este video no es hecho con el fin de apoyar o demostrar ninguna postura ideológica, política o parecida. Este video se hace con un fin académico. Comencemos pues con uno que sirve como base de los otros 9. El conocimiento. El conocimiento es el contenido que la humanidad busca para llenar el estado de inconclusión educativa. Debido a que los humanos, a diferencia de otros animales, poseemos un modo de vida el cual no puede vivirse usando únicamente nuestros instintos, es necesario para nuestra supervivencia enriquecernos constante y voluntariamente del mundo. Un mundo que es dinámico y es cambiante. De ahí surge la importancia de que el conocimiento nunca debe ser estático en el sentido de que no se transmita. Del conocimiento se alimenta la humanidad y prevalece gracias a él. Sin embargo, un alimento no puede ser comido sin un medio que lo lleve a la boca. En ese sentido, es el diálogo que funge como la mano que lleva el conocimiento a la boca. Y podemos decir en ese mismo sentido que se encarga también de prepararlo, cocinarlo y servirlo para que adopte su forma más nutritiva y rica. El diálogo es el proceso mediante el cual se desarrolla auténticamente una transformación de nuestra realidad, y lo que se desarrolle se lleva a la praxis. Es el diálogo el que impulsa al avance del conocimiento y a la educación en una dirección progresista. De manera que esta dirección progresista no sea en una dirección, sino que puede tomar direcciones hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante, en diagonal, en cualquier dirección, siempre y cuando se esté cuestionando y se tenga la certeza de que la dirección que se tome lleve al progreso. Es así como el diálogo produce el fenómeno conocido como educación, fenómeno inherente al proceso dialógico. Podemos decir entonces que la educación es el fin del proceso dialógico. La educación es el interminable y necesario proceso en el cual un ente cognoscente parte de lo que es hacia lo que quiere ser, teniendo en cuenta que está en un estado incompleto de educación. Y completa este estado usando como herramienta el conocimiento y como brújula el diálogo. Freer nos dice entonces que la educación es impulsada por el deseo de llegar a la plenitud del conocimiento, si es que esto es posible. Freer reconoce que como cualquier práctica de carácter progresista, la educación debe evolucionar. Él dice que la educación es un hecho que está siendo, más no que es. Característica que vemos en mucha de su identidad educativa. La educación se da por la relación de docentes, el educador y el educando. Como primer ente tenemos al educador, que es en un principio quien introduce al educando al objeto cognoscible en cuestión y se dedica a apoyarlo y dirigirlo en su estudio hasta cierto punto. Esto sin dejar de admirar o readmirar el objeto. Ya hablaremos más sobre estas dos cosas después. Como dije antes, hasta cierto punto es posible considerar al educador como una persona que cuenta con un paradigma más amplio del objeto en cuestión. Recordemos que un paradigma es el marco de referencia con el que vemos algo. Ejemplifiquemoslo. Un individuo desea ver claramente un objeto, pero su visión es borrosa. Para verlo mejor, usa unos lentes de cierta graduación. Esos lentes son el marco de referencia para ver el objeto, es decir, el paradigma. El segundo ente que fuje en la producción de la educación es el educando, que es aquel individuo que en un principio es introducido en el estudio de un objeto cognoscible y se dedica a estudiarlo con las herramientas que la experiencia y el educador le proporcionen, siendo hasta cierto punto tutelado por el educador. ¿Por qué decimos que hasta cierto punto el educador sabe más que el educando? Esto se dice con el fin de mencionar otro de los puntos importantes que Freer señala en la relación de estos docentes. En todo momento, el educador y el educando tendrán la misma calidad de sujetos cognoscentes mientras se estudia el objeto cognoscible, y por ende, en ningún momento se debe reconocer a uno u otro superior en capacidad de cognición. No se debe dar por hecho que siempre el educador sabrá más que el educando. Gracias a este pensamiento vital funciona lo que llamamos educación y diálogo. Pongámoslo así, al momento en que un educador y un educando asumen el papel de poseer la misma capacidad cognoscente, sucede esto. ¡Oye! Dime. ¿Quieres aprender a arar la tierra? Puedes enseñarte lo que sé de arar la tierra y podemos encontrar juntos mejores formas de arar la tierra. Va. Va. Oye, mira. ¿Qué pasa? Encontré una mejor forma de arar la tierra. ¿En serio? Sí, mira. ¡Oh, cielo santo, es cierto! Sí. ¡Eres un crack, enséñame cómo se hace! Está bien. Entonces, un educador y un educando deben ser reconocidos como iguales en cuanto a capacidad de cognición y además deben ambos reconocerse con la misma capacidad de admirar y readmirar. Expliquemos esto. Admirar es otra acción que propone Freer para alcanzar ese progreso y llenar esa inconclusión de conocimiento y educación. Freer reconoce al término admirar como aquella acción de ver y reconocer un objeto como sí mismo, es decir, paradigmatizar el objeto en cuestión. Es como verlo con los mejores lentes que tengamos a la mano para estudiarlo, siempre teniendo en cuenta que no son los mejores lentes con los que podríamos observarlo y siempre intentar mejorarlos cada vez más, de una manera, pues, progresiva. Cuando los individuos que desean estudiar el objeto lo han admirado, se debe dar la tarea de readmirarlo. Readmirar es volver al mismo lugar donde reconocimos por primera vez el objeto problematizado. Por ejemplo, cuando un educador readmira un objeto para admiración de sus educandos, el educador sigue problematizando al objeto, por lo que el educador sigue aprendiendo mientras recorre el mismo camino de nueva cuenta, dándose la oportunidad de encontrar nuevos puntos en donde pararse y nuevas formas de hacerlo para encontrar nuevos caminos con los que admirar al objeto. Pasemos ahora a un concepto que adquiere una identidad freirniana por excelencia, la comunicación. Encontramos en las páginas de Freir que la comunicación es aquel proceso por el cual interlocutores transmiten mensajes que inevitablemente dan conocimiento de algún tipo y da, según Freir, sentido a la vida humana. Una auténtica comunicación ocurre cuando existe un emisor y un receptor que posean un pensamiento crítico sobre una realidad vivida. En ese sentido, la comunicación está vinculada también al diálogo y a la cultura, porque sin el diálogo no hay comunicación verdadera y, por consiguiente, sin la comunicación no hay verdadera educación. Hasta ahora hemos hablado de la realidad que Freir nos ofrece para hacer de nuestro mundo uno con una dirección progresista que posea todos los preceptos que acabamos de ver. Ahora, veamos el otro lado de la moneda, del mundo al que Freir tanto teme, de la realidad contraria al progreso, el estanco, la quietud. En esta realidad quieta sucede el fenómeno denominado por Freir como extensión del conocimiento. La extensión del conocimiento, en relación con la comunicación, se encarga de pasar el conocimiento en bruto de un ente a otro. A diferencia del diálogo, la extensión no hace crecer al conocimiento, si es que es conocimiento lo que transmite, no lo hace progresar, en cambio lo mantiene justo donde está para que así se quede. Según Freir, la extensión del conocimiento niega al hombre como ser de decisión y paraliza, congela el conocimiento. En otras palabras, la extensión es la sustitución automatizada de unos conocimientos por otros. Es la mera domesticación de un individuo que es usado como un recipiente de los contenidos que cierto individuo desee poner ahí. Con todo lo anterior, la extensión es una actividad puramente antidealógica. Va en contra de todas las actitudes progresistas que propone el diálogo. Ser un extensionista es básicamente caer en los dogmas, o sea, en las verdades absolutas. Así como el diálogo produce educación, la extensión produce un fenómeno que Freir denomina la invasión cultural. La invasión cultural es el fenómeno donde un ente funge como invasor y asedia un espacio histórico-cultural de manera que se le impone la visión del mundo espacio histórico-cultural que el invasor desee al invadirlo. Este fenómeno surge de relaciones antidealógicas primeramente. Cuando se concreta la invasión cultural, se genera una dependencia del invadido hacia el invasor y una dominación en viceversa en cuanto a las imposiciones que se han extendido a los invadidos. La invasión cultural, al entrar de la forma más antidealógica posible, rompe el equilibrio del invadido. Al romper el equilibrio mental, cultural, emocional y a veces físico del individuo, genera inevitablemente una reacción natural de defensa contra el invasor. Es decir, el invasor se resiste contra la invasión. Empecemos en un ejemplo. Situémonos en un cuartel de un país escandinavo del siglo IX, donde la población dominante era vikinga. Imaginemos que al cuartel llega un grupo de católicos pregonando que la religión de los vikingos es lo peor que pueden hacer y que si no abandonan a sus dioses morirán quemados en el infierno eternamente. El sentimiento de defensa de los vikingos hará que los manden a matar o algo peor. Pensamientos que incluso perduran en la actualidad siguen funcionando de manera que la invasión cultural es la clave para cambiar actitudes en la población desde la raíz. Cosa que, si bien podría lograr la extensión del conocimiento deseado, el conocimiento progresaría o a un plazo muy largo o no progresaría, a diferencia del modelo dialógico. Toquemos un tema actual muy sensible. El problema de la reeducación de la población masculina que se considera tiene un carácter, una actitud machista. Según el modelo freiniano, imponer una ideología a una mayoría que tiene una muy diferente desde la raíz de su vida puede desembocar en que los machos se hagan más machos o que se haga caso omiso a los intentos de reeducación. Pero de cualquier forma se va a generar un sentimiento de resistencia hacia la invasión de la cultura. Lo mismo sucede a la inversa. La ideología del macho no puede penetrar en ideologías contrarias debido al sentimiento de resistencia. Volvamos a la idea de qué pasaría si se lograra la extensión. El progreso sería muy difícil y a un plazo severamente largo o, de plano, no se progresaría. Ahora bien, con los conceptos que hemos sacado de la lectura, podemos hacer este brevísimo resumen. Para que el conocimiento siga existiendo, es necesario que exista un diálogo entre el educador y el educando para que se suscite la educación y se produzca conocimiento. Lo anterior forma parte del proceso y la esencia de una comunicación eficiente que desemboca o debería desembocar en un sentido de progresividad. Asimismo, para que el conocimiento evolucione con tendencias progresistas, se necesita una actitud por parte de los educandos y los educadores dirigida hacia la constante admiración y readmiración del objeto problematizado. Cuando por el contrario existe un antidiálogo donde se busca una supuesta educación, existe también la extensión del conocimiento y la invasión cultural. Para progresar como humanidad, debemos dejar cualquier pensamiento dogmático, cualquier pensamiento mecanicista, divisorio, pensar entre ayer y hoy, pensar entre blanco y negro. Por otro lado, debemos abrazar el pensamiento que enfoque el poder y la capacidad mental humana en una visión progresista, en una visión de evolución, en una visión que no solo vea hacia enfrente, sino que tenga la capacidad de ver hacia adelante, hacia atrás, en diagonal, hacia abajo, hacia cualquier dirección que el diálogo nos lleve, teniendo siempre la sabiduría de elegir hacia dónde ir. Claro, sabiendo que el conocimiento va a ser la herramienta con la cual hallaremos la realidad de la humanidad, y como cualquier herramienta, ésta debe ser pulida, debe ser mejorada o, si llega a suscitarse el caso, cambiada. La realidad va a poder evolucionar problematizándola sin fronteras, problematizándola con el diálogo.